Gracias. ¿Se ven los deportes? Sí, profe. Muy bien. ¿Quién quiere hablar? A ver, del primero. Salto largo. Profesor estaba diciendo que es energía cinética, o sea, tiene energía cinética. Primero tiene que tener energía cinética, que es el impulso. Ajá, el impulso. Y esa energía cinética se transforma en... Potencial gravitacional. Y también potencial elástica, porque ella lo que hace es como el... Saltar. ...ponerlo como si fuera un resorte, ¿verdad? Sí. Para impulsarse. O sea, que primero tiene que tener energía cinética. Y después la gravitacional. Potencial elástica. Y de último potencial... O sea, indudablemente ahí tenemos las tres, ¿verdad? Más claro. Sí, sí. Bien. Y en la última... ¿Cómo se llamará ese deporte? ¿Cómo se llamaría ese deporte? La de la última figura. Tiene un nombre raro. Sí. ¿Qué será? Por que diga, ¿no? Se llama... Ya lo averigué, se llama Salto con Pértiga. Ajá. Es la vara, ¿verdad? La vara es flexible, resistente y tiene un comportamiento elástico, ¿verdad? Como un comportamiento elástico. Ella se dobla, pero cuando ya está normalmente, sin haberse la aplicado a fuerza, ella recupera su estado, su estado original. Entonces, un material debe ser seguramente resistente. Muy bien. ¿Cuáles serían esas formas de energía? Muy bien. Ese deporte. Sin ética, obviamente. Potencia calitacional. Potencia elástica. Potencia elástica. Entonces, el primero sería sin ética, porque ella corre primero, ¿verdad? Para impulsarse. Entonces, ¿de acuerdo? Sí, claro. Después, cuando ya se acerca, presiona la vara contra el suelo. La vara se inclina. Eso le da elasticidad, le da impulso más todavía al cuerpo de la joven. Ahí estaría la energía potencial gravitación. Perdón, elástica. Y en la medida que se va elevando, creo que también tiene que cruzar una barra, ¿verdad? Y no tocarla. No sé si es así, recuerdo. O de pronto es otra modalidad. No, sí. Sí, es súper. Y, finalmente, ¿qué? Es impulsada. Se eleva a la altura que se ve por encima de esa barra sin tocarla, porque no creo que la descalifican. Pierde punto. Y, en ese momento, que ha logrado subir lo máximo sin tocarla, acierta, gana más puntaje. Y, en ese momento, ahí hay energía potencial gravitacional. Desde hecho, el mismo momento en que se despega del suelo, comienza a ganar energía potencial gravitacional. Tiene energía potencial elástica. Y ambas logran subirlo más. Y le sumamos la energía cinética. Entonces, tendríamos las tres formas de energía. Común en todos, ¿cierto? En física, se acostumbra, para no estar, yo creo que si digo, lo que sucede es que las energías que aparecen en la figura serían energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica. Me tardaría, mejor dicho, un montón para decir una cosa. Yo solamente le puedo decir energía mecánica y a la otra persona me tiene que entender que está sumando la cinética, está sumando la potencial gravitacional y está sumando la potencial elástica. Está sumando las tres. Ahora, en un sistema puede haber tres, o pueden haber dos, o puede haber una, o no puede haber ninguna de las tres. Ya depende del análisis que le hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Así es que comenzamos a descubrir el significado de cada uno de ellos. Profesor. ¿Cómo? Que sigue, sí, estoy de acuerdo, profe. Ok. Abajo tenemos otros deportes. A ver, recuérdenme. Saltar en trampolín. Ajá, es un trampolín. Es un deporte. Y esa es una práctica. Pero sí, yo creo que hay un trampolín ahí. Un ejercicio de pronto, pero... Sí, profe, se llama mini trampolín, ¿no? Mini trampolín. Bien. Bueno, ahí le colocan los márgenes de seguridad, porque si uno se puede salir del trampolín y listo, hasta ahí, listo para las fotos. Y sobre todo que la persona, los niños son pequeños, son más frágiles con los huesos, ¿verdad? Sí. Bien. En la segunda que ven, uy, ese es, uy, qué bien. El famoso... Pangi Jump. Exacto. ¿Pangi Jump? ¿En qué? Jumping. Un deporte, profe. Sí. Caramba. Para que vayas a un puente, los más altos de la ciudad, o del país, o del mundo. Pero qué, o sea, ¿quién gana ahí? Me imagino el estilo con que caiga. Desde qué altura. Ajá. Eso diríamos que es como una gimnasia, ¿verdad? Que ahí miran con el movimiento, o las acrobacias. Tú sabes que el paracaidismo también tiene su acrobacia. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando ya hay un grupo de paracaidistas, examinan de pronto por equipo qué estrategias o qué formas pueden formar, perdónenme la redundancia, mientras va cayendo. Ya, desde una altura hasta cierta altura, porque ya después de cierta altura tiene que abrirle paracaídas, porque de lo contrario le puede costar la vida. ¿Qué iba a decir? Sí. Sí. Nada, pero es que... Digamos que jumping es como un deporte extremo. De parte extremo son los de riesgos, ¿ya? No es que se van a colocar una soga. La soga tiene que ser especial, porque tú sabes que va cayendo con una velocidad, va cayendo con una energía cinética grande cada vez que se acerca al suelo. Y algo tiene que amortiguar esa caída, y esa caída se va frenando. Ese algo que por margen de seguridad le da debe ser la cuerda, y la cuerda no es rígida, es elástica, material elástico, que debe llegar hasta un margen de seguridad. Pero de lo contrario, imagínate, se golpeara contra el suelo y listo, listo para la foto otra vez. Entonces, el jumping es uno. ¿Y el último? El último no es un deporte, propiamente dicho, pero es una estrategia que utilizan muchos deportistas, incluso nosotros. ¿Cuál es? Saltar la cuerda, ¿no? Salta de cuerda, correcto. Muy bien. ¿Cuál es el propósito, a ver? Ejercitarse. Sí, ejercitarse. ¿Qué regla tiene? Digamos, ¿cuándo pierdes? Ah, pues cuando tocas o te cansas, y paras, o sea, no puedes parar. Ajá. Lo más importante. O te enredas, o te puedes enredar. No tropezar la cuerda, ¿verdad? Ajá. Eso inmediatamente lo descalifica. Bueno, si queremos hacer una competencia de eso. Pero mírate lo especial. ¿Qué hace para que pueda saltar el cuerpo? ¿Qué hacen para que ellos puedan saltar la cuerda? ¿Qué debe hacer el cuerpo? Tener energía. Sí, pero ¿qué debe hacer el cuerpo? Elevarse. Ajá. Impulsarse. Sí, impulsarse. El impulso se lo dan las piernas. Las piernas se comportarían como si fueran un resorte. Ajá. Mira que hay una pregunta que te dice. Ya, ¿cómo se llaman los deportes? Ya sabemos. Pero, ¿qué tipo de energía tienen en común? ¿Cuál de las tres? La cinética. Bueno. Pero, ¿de acuerdo al deporte? ¿De acuerdo al material? La habitacional. ¿De acuerdo al material que están usando? A ver. Sí, la habitacional. Ah, elástica. La elástica. ¿Y por qué la habitacional no, profe? No, sí, la de más. No, que sobresale más. Lo que está en la estrella. Ajá, exacto. Sobresale más una que las demás. ¿Sí ves? Ah, ya, ya, ya. En la primera figura tenemos el elástico que tiene la banda, ¿verdad? Hablamos del caucho de la cuerda. O el material elástico de la cuerda. En el jumping. Y, de pronto, el comportamiento que tienen las piernas. Es como un resorte. Entonces, ahí hablaríamos de una energía potencial elástica. En su mayor parte, no significa que no estén las otras. ¿Sí? Bueno. Comprender. Ahora sí, vamos a construir conocimiento. Vamos a comprender de acuerdo a los conceptos de cada energía. ¿Quién me colabora con la primera? La energía cinética. ¿Tengo que leer, profe? ¿Sí? Ok. O sea, tú ibas a leer. No, lee tú. Esa es participación en clases. Adelante. Bueno, bueno. Energía cinética. Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Cuanto mayores son la masa del cuerpo y su velocidad, tanto mayor será su energía cinética. A cuenta de la velocidad, una bala en vuelo posee una energía cinética de muy alto valor. La energía cinética es una magnitud física que caracteriza el cuerpo en movimiento. Su variación es igual al trabajo que efectúa la fuerza aplicada al cuerpo. En física no vamos a estar escribiendo energía cinética en palabras. Vamos a utilizar este símbolo que estoy colocando. E-K. ¿De acuerdo? Con eso ya yo sé que es energía cinética lo que voy a escribir. Y no tengo que estar escribiendo toda la palabra energía cinética. ¿De acuerdo? Muy bien. Abajo, seguidamente, nos aparece la modelación. Por supuesto, M significa masa. Y B tiene que ver con la velocidad, que también le dan el nombre de rapidez. A ver. ¿Cómo se leería esa modelación? Energía cinética es igual a... Sobre. Es igual a 1 sobre 2 masa por volumen a la 2. No. Mira que te lo estoy escribiendo al lado. 1 a la 2. Pero sí a velocidad. Es decir, la modelación se lee como energía cinética es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado o la rapidez al cuadrado o la rapidez al cuadrado. Es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos abajo? Abajo necesitamos conocer las variables. O sea, aquí yo necesito conocer la masa. Necesito conocer la velocidad. Y combinado con lo anterior, este personaje con su calculadora, con sus cálculos, su hoja de trabajo, aplica la modelación o la fórmula y puede encontrar la energía cinética que lleva ese camión en esos momentos. Esto de energía cinética siempre lo relaciono con los ritmos de baile. Por ejemplo, ¿cómo será el ritmo de baile del vals comparado con el mapalé? A ver. Muy diferente. Son muy diferentes. ¿En qué se diferencia? A ver. En los pasos. En los movimientos. Ajá. ¿Cómo es en uno? ¿Cómo es en otro? Seamos un poquito más claros para que la otra persona... En el mapalé los movimientos son fuertes y en el otro es más delicado. Ajá. En el mapalé son más rápidos, por lo tanto tendrán más energía cinética. En el vals los movimientos son más lentos, por lo tanto la energía cinética será más pequeña. ¿Cuándo será la energía cinética nula? ¿Cuándo será la energía cinética cero? ¿Cuándo está en movimiento o cuando no lo está? ¿Cuándo no lo está? ¿Cuándo no lo está? ¿Por qué cuando no lo está? Analiza. Si tú no estás en movimiento, ¿cuánto vale la velocidad? Cero. Cero. Y si la velocidad es cero, yo puedo decir que estoy en reposo. Si estoy en reposo, no tengo energía cinética para nada. Para nada. ¿Entendieron la moraleja, verdad? Es fácil de recordar la energía cinética. ¿Otra persona que me colabore con la energía potencial gravitacional? A ver. Energía. A ver. Energía potencial gravitacional. La energía que posee un cuerpo por el hecho de encontrarse bajo la acción de la gravedad. Su valor se toma como referencia para el caso de al... Para el caso de al... Le llega una llamada. Sí, sí, ya. Bueno, su valor se toma como referencia para el caso de alturas pequeñas sobre la superficie terrestre. Exacto. Entonces, para no olvidar a mí con qué tiene que ver esa energía, ya yo me recuerdo de un... De una fuerza que atrae los cuerpos que se llama ¿cómo? Potencial gravitacional. Sí, y esa está relacionada con la fuerza de la gravedad. Ahora, ese valor, para que sepan todos y todas, es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. O hay algunos que trabajan redondeado con 10 metros sobre segundos al cuadrado. Su valor real es 9,8, pero se puede trabajar redondeado con 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si te preguntarán a ti, ¿cuánto vale la gravedad? Ese valor es invariable. Por lo menos en nuestro planeta Tierra, que tiene ese valor. Suponiendo también un detalle. Están suponiendo con ese valor que la Tierra es completamente redonda. Y eso es falso. Ella es achatada en los polos y más extendida en el Ecuador. Tiene esa forma achatada. Y eso, esa forma, hace que la gravedad sea diferente también. Una manera diferente de ver que la gravedad en los polos es mucho mayor que la gravedad en el Ecuador. Y, para que no se les olvide, usted pesaría mucho más en el polo norte o en el polo sur que en cualquier país que estaría aquí, cerca de la zona del Ecuador. Si vamos a los polos, pesamos más. ¿Por qué? Como la Tierra está más cerca del centro. Imagínate, esta es la Tierra. Tiene esa forma achatada. Este es el centro. Este es el centro. Estamos dentro. Y tiene diferentes capas, pero... ¿Cómo? Tiene diferentes capas. Bueno, esa parte no, no es del todo cierta. Yo te la explicaría más adelante con que tratemos esa parte, ¿ya? Pero, Robben, ¿no está lo de suelo, subsuelo? Sí, 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 pero mira, estamos mirando el centro, mirando todas las capas, hasta la más externa, que es la troposfera. Mira, si yo mido la distancia que va desde el centro, mira que nosotros estamos aquí cerca del Ecuador, ¿verdad? Toda esta zona. Y acá están los polos. Si yo mido la distancia del centro hacia la zona más separada del Ecuador, la voy a llamar D2, distancia 2. Y si mido la distancia que va desde el mismo centro hasta cualquiera de los polos, le voy a llamar distancia 1. ¿Cuál de esas dos distancias es mayor? ¿Cuál de esas dos distancias es mayor? La de distancia 2, la del Ecuador, o la de los polos, que es D1. La 1, ¿no? No, mira bien. Mira bien. El centro, o sea... Sí, la distancia del Ecuador, esa es la distancia del centro. Desde el centro hacia la zona, toda la zona ecuatorial. Esa es la distancia máxima que se logra ensanchar la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre más distancia habrá, menor es la gravedad. Entre menor distancia haya, mayor es la gravedad. ¿Me entendieron la idea? Vamos a buscar algo. Y algo que nos va a permitir a nosotros abrir la mente. Ya les digo. Ya les digo. Esto como que se busca con micrófono. PHET colorado. Esto es una página que lo que les voy a presentar a ustedes se llama un laboratorio virtual. Esto es lo que se están usando para enseñar. De todos modos, les voy a pasar el enlace para que cacharreen. Y lo que se está usando es un laboratorio virtual. Así aprenden más rápido muchas de las cosas en física que se manejan. Vamos a ir buscándoles esto. Vamos a abrir la mente. Vamos a extender más este conocimiento. Tenemos presentes ahí. ¿Sí alcanzan a verla? ¿Será que alcanzan a verla? Yo creo que sí. Está la pantalla de color azul. ¿Sí la ven? Vamos a elegir un pre-conjunto. Vamos a ver primero. Vamos a ver si aparece. Vamos a partir de él. Del que conocemos habitualmente. Hay dos cuerpos. Ahí lo veo. Aquí escojo el número de cuerpos celestes. Vamos a escoger. Aquí vemos. Se vieron cuando nos escogí, ¿verdad? Escogí el sol y el planeta. El sol, por supuesto, es el amarillo. Y el planeta será las veces de la Tierra o cualquier otro planeta. No necesariamente. Vamos a ponerle una cuadrícula. Esa sería como la orientación cartesiana del espacio. Y vamos a hacer la simulación. Ese sería el movimiento que tiene el planeta con respecto al sol. ¿Sí lo pueden apreciar? Sí, profesor. Voy a bajarle la velocidad para que se vea más notorio. Será, vamos a ver. Vamos a reiniciarlo nuevamente. Vamos a ver. No sé si hay aquí. Ahí está, trasladándose. Vamos a ver, mético aquí, ¿qué sería esto? Nuestro atraso, sistema centrado. Vamos a reiniciarlo nuevamente. Voy a ponerle menos velocidad. Y ahí comienza. Eso que deja el planeta atrás, que va dibujando las circunferencias, eso es lo que le decimos trayectoria. Eso es una línea curva ficticia. Ahora, que es ficticio, algo que no se ve ahí, se presume que puede describir ese movimiento. El que está realizando para una vuelta completa alrededor del sol, es lo que le se llama traslación. El que de pronto haga el mismo planeta, que eso es lo que nos dice día y noche, se llama rotación. Ahora me estoy dando cuenta de un detalle, dirá algún profesor, alguna de las personas. El sol se está moviendo. Claro. Es que a nosotros nos enseñaron que el sol siempre está en el centro y listo. Eso es completamente falso. El sol se mueve alrededor de nuestra galaxia, la galaxia Andrómeda. Y él también realiza. Y a la vez, fíjate que la galaxia Andrómeda es mucho más grande que el sol. Muchísimo más grande. Millones de años luz. Enorme. Y a la vez, esa galaxia se está moviendo contra otra macro galaxia. Mucho más grande. Millones de años luz. Más grande que la galaxia Andrómeda. Y a su vez, esa macro galaxia también se está. O sea, todo en la naturaleza pareciera que describiera un movimiento en torno a algo. Veamos algo más real. Tenemos tres sistemas ahí. Tenemos el sol. Por supuesto, vamos a suponer que está en fucsia, es la Tierra. Y que está aquí en verde, es la Luna. Y observemos cómo es el movimiento real. Pareciera una armonía en el movimiento de la Luna con respecto a la Tierra. Mire cómo va cambiando. Eso es lo que los científicos determinan cuando se está estudiando el movimiento de los cuerpos. Eso es lo que vio Kepler, Newton. Todo eso lo estudió también Halley, el famoso cometa, el que descubrió ese cometa que le dio su apellido. Podemos cambiar ese sistema a lo que le permite precisamente un cometa. Voy a descubrir aquí cómo es que se da ese movimiento del cometa. El cometa que es azul viene del espacio exterior, le da el giro al Sol y regresa nuevamente a su órbita. Mira, el movimiento de la Tierra se puede considerar aproximadamente circular, mientras que el del cometa se puede considerar como un movimiento elíptico. Los planetas después del planeta Marte, todos los demás exteriores, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, tienen esa órbita elíptica. Y los planetas terrestres, los que están cerca del Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, tendrán órbitas aproximadamente circulares. ¿De acuerdo? Entonces, miren, entonces, este detalle fue el que derrumbó la teoría en la cual consideraban que la Tierra era el centro de todo el universo. La teoría geocéntrica, 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 geotierra, céntrica, centro. Esa fue antes de Nicolás Copérnico. Y a Nicolás Copérnico le tomó trabajo, hasta prácticamente dicen que le costó la vida. Porque él se dio cuenta, al observar en el telescopio, este fenómeno que pasaba con los cometas. Si la Tierra fuera el centro de todo, ese cometa le daría la vuelta a la Tierra y no le daría la vuelta al Sol. Y se derrumba la teoría geocéntrica y aparece la teoría heliocéntrica con H. Eso es lo que pasamos de una teoría a otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí la escucharon? ¿Esa historia famosa de la física? No, porque yo no la voy a escuchar. Entonces. Yo tampoco. Para que se den cuenta que eso es la verdad. Cuando uno estudia, cuando uno aprende, se le abre la mente y descubre muchas cosas. Mira, que te dijeron, por ejemplo, que en 1944, que el hombre llegó a la luna. Eso es falso. Falso. Eso fue un montaje. Eso se lo hizo Estados Unidos. En esa época, ya se había inventado el cine, Hollywood. Hicieron un montaje impresionante. Hicieron creer a todos. Montaron escenarios parecidos a la luna. ¿Sí? Y todo el mundo creyó de que el hombre había llegado a la luna. Resulta que en esa época habían dos competencias grandes. Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética fue la que llegó primero. Fue la que llegó primero. Pero llegó mucho después de lo que el montaje que hicieron en Estados Unidos, en Hollywood. Hay muchas cosas que aprendemos y quedamos engañados. Hasta yo me burlé de mi abuela porque ella me decía a mí. Esa era mentira. El hombre no llegó a la luna. Después, cuando yo estudié esto, mi abuela ya años después de haberse muerto, le dije, pensando, yo decía, verdad que tenía razón mi abuela. El hombre no había llegado a la luna en la época que se había dicho. De eso precisamente es lo que les quiero decir. En esos planetas, me pasé nuevamente. Tengo que regresar acá. Méntico, antes de... Hay algo que les iba a mostrar ahí. Primero era eso. Ahora te das cuenta de la utilidad de un laboratorio virtual. Como yo te traigo unas teorías que tú también las ves en filosofía, porque eso lo vas a ver en filosofía, si no las has visto ya. Si no has visto la mayéutica, ¿ya la escucharon? La mayéutica de Sócrates, el arte de parir ideas, ser conocimiento. ¿Se alcanza a ver ahora? Sí. Ese es el sol. Vamos a poner dos sistemas. Ahí escogé la primera. Este que está acá en la tierra. Este que está acá es el sol. Vamos a ponerlo a girar. Vamos a ponerlo lentamente. Vamos a... Que se dibuje la trayectoria. Vamos a ponerle una cuadrícula. Y vamos a ponerlo... A funcionar. Vamos a observando. ¿Cómo nuestro planeta se va trasladando? Vamos a ponerle más normal. Tratemos de ver ahí cuánto tiempo tarda en llegar a ese mismo punto de donde salió. Miremos a ver. Aquí abajito nos dicen los días. Eso es lo que decimos el año, la vuelta completa al sol de un planeta. Hasta ahí debe llegar. Hasta ahí debe llegar. Vamos a ver. 365 días, que es lo que debe durar. Este tiene un poquito más. Significa que no es completamente la Tierra. Puede ser otro planeta. Esa es una simulación. Pero es para tener la idea. Eso es lo que normalmente la Tierra hace. Ahora. Como yo les decía, y veníamos hablando de la gravedad. Fíjense aquí, donde estoy señalando. ¿Sí lo ven? ¿Qué dice ahí? ¿Sí lo ven? ¿Dónde veo? A la derecha. Hay una cuadrícula pequeña. Ah, ¿qué dice? Ah, esa es la estrella. Sí, ya. ¿Qué dice? La que estoy señalando, la manito. ¿Vamos a la estrella, profe? No. Gravedad. Ya la encontraron. ¿Dónde dice gravedad? ¿Qué dice ahí? Gravedad y órbita. Encender. Ah. Ya le vamos. Encender. Y la que está al lado es apagar, ¿verdad? Encender es cuando le pongo gravedad. Que es la que debe tener el planeta. Voy a reducirlo para ver qué pasa. ¿Cuándo? Que sería la pregunta graciosa que hacen algunos estudiantes. Profe, ¿qué pasaría si desapareciera el sol? Bueno, vamos a comprobarlo. La única manera de desaparecer la gravedad, la fuerza que mantiene el planeta unido al sol es que desaparezca el sol. Miren lo que pasa. Si desapareciera el sol, seríamos lanzados al espacio. ¿A dónde? Como decían las películas, viajando a otros universos, conociendo nueva vida, etcétera, etcétera. Ya se conocen la historia, ¿verdad? Lo mismo que pasaría en un sistema luna, tierra y sol. Vamos a ponerle cuadrícula. Vamos a ponerle trayectoria. Vamos a ponerle el vector velocidad. Y vamos a ponerlo en movimiento lento. Vamos a encender la gravedad. Vamos a ponerle gravedad. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y acá sería apagarla. Entonces primero vamos a encenderla. Y ponemos a funcionar. El movimiento real que les mostré en la primera. Mira, se alcanza a ver el amplio ahí. Vamos a ponerle un poquito de normalidad. Esa flecha, ese vector de color rojo, nos está indicando la velocidad con que se está moviendo la luna, que es un satélite, y la Tierra. Me capturaron la idea, ¿verdad? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que desaparece el sol. Quiere decir que desaparece la gravedad. Mira lo que pasaría.